Pedro siempre había sido un estudiante aplicado y dedicado a sus estudios, y las clases de física que recibió en la universidad siempre lo habían fascinado. Por eso, cuando visitó el zoológico un día y vio a un mono divertido balanceándose en una rama sosteniendo una cuerda, no pudo evitar recordar las lecciones que había aprendido sobre oscilaciones simples y la ley de Hooke. Intrigado por el movimiento del mono, Pedro decidió poner en práctica sus conocimientos de física y analizar el fenómeno que estaba observando. Primero, trazó un gráfico de línea de referencia vertical que formaba un ángulo teta con la horizontal. Luego, analizó el punto determinado en el que la única fuerza que interactuaba era el peso del mono. Después, descompuso el peso del mono en el eje X y en el eje Y, que coincidía con el ángulo teta, y aplicó funciones trigonométricas para determinar el peso en el eje y utilizando la sumatoria en el eje Y. Descubrió que la fuerza era igual a la masa del mono multiplicada por la gravedad y por el seno del ángulo teta. Con este criterio, también trazó un triángulo rectángulo para determinar que el seno del ángulo teta es igual al cateto opuesto, que es la deformación X sobre la hipotenusa que es la longitud L, que se compone por la longitud de la cuerda, más la longitud del mono. Aplicando la ley de Hooke, que establece que la fuerza es igual a la constante elástica multiplicada por la deformación X, Pedro pudo llegar a la conclusión de que la masa del mono multiplicada por la gravedad y el seno del ángulo teta eran iguales a la constante elástica multiplicada por la longitud de L y por el seno del ángulo teta. Simplificando la ecuación, Pedro llegó a la relación fundamental entre la masa, la constante de deformación y la longitud de la cuerda y la gravedad, donde la masa dividida por la constante de deformación es igual a la longitud de la cuerda dividida por la gravedad continuo. Pedro aplicó la segunda ley de Newton para igualar la masa por la aceleración con la constante de deformación y la deformación X. Teniendo en cuenta que la aceleración angular en un movimiento circular es igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicado por la deformación X, Pedro pudo despejar la velocidad angular y recordó que la velocidad angular también se puede expresar como 2 pi dividido para el periodo reemplazando y aplicando la inversa de la fórmula de la velocidad angular. Pedro pudo determinar que el periodo era igual a 2 veces pi multiplicado por la raíz cuadrada de la masa dividida por la constante de deformación o también igual a 2 veces pi multiplicado por la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda dividida por la gravedad. Pedro estaba fascinado por todo lo que había aprendido a través de su observación del mono en el zoológico y se sintió agradecido por los conocimientos que había adquirido en sus clases de física. Gracias a su curiosidad y su amor por el aprendizaje, había sido capaz de comprender mejor las leyes que rigen el mundo natural. Gracias por ser parte de Fismat.